¡Hola a todos! Esto es Aprender Música Online, el canal de YouTube para aprender música y piano desde cero a través de videoclases guiadas. Hoy os traigo el tutorial del tema The Last of Us, del videojuego y de la serie de Netflix del mismo nombre, que la verdad es que es un temazo y es súper chulo. Os la voy a enseñar a tocar paso a paso, ¿vale? Como siempre, primero la voy a tocar para que veáis cómo es el resultado final, es una versión más facilita y simplificada de la original para que la podáis disfrutar los que no tenéis un nivel muy, muy, muy alto. Así que voy a tocarla y luego os la enseñaré pasito a paso cómo hacerla. Venga, vamos a probar y a ver si os gusta. ¡Gracias! 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 Bien, bueno, pues una vez he escuchado ya el resultado final, vamos a empezar a aprenderla pasito a paso. Vamos a empezar por la primera hoja de la partitura. Os dejo en la descripción y también tenéis en la web el enlace a la partitura. Lo primero que vamos a ver es esta mano derecha que durante todos los compases de la primera hoja hace exactamente lo mismo, que es Sol, Si, Mi, Sol. Y además muy importante que pongáis esta digitación. La digitación acordaros que son los números que están encima de las notas en la partitura. Los unos siempre son los pulgares y luego hacia afuera 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces el Sol con el dedo 4, el Si con el dedo 1 y el Mi con el 2, ¿vale? Y esto lo automatizáis, os tiene que salir con los ojos cerrados. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, todo el rato. Ahora pulsamos el pedal derecho o sustain y fijaros. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que entrenar. Una vez tengáis esta derecha automatizada, vamos a ver qué es lo que hace la izquierda. La derecha en los dos primeros compases hace estas notas sola con el pedal pisado, ¿vale? Cuando llegamos al segundo sistema, izquierda pasando por encima, ¿vale? Toca este Si, ¿vale? Y fijaros, son dos veces, ¿eh? Si, 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 Si. Ahora en el tercer sistema, La sostenido tres veces. La, La. Y ahora, último sistema, solamente derecha. ¿Vale? Esto sería la primera hoja. La primera hoja es la más facilita. Una vez tengáis aprendida la primera hoja, vamos ya con el estribillo, ¿vale? En esta primera parte, la izquierda es más sencillita, porque vamos a ir haciendo con derecha algunas notas. Veréis que en este estribillo tienen como una especie de triangulito debajo. Eso es un acento. Es como la notita principal de la melodía y hay que darle un poquito más fuerte, ¿vale? Pero eso, primero aprenderlo sin el acento y una vez lo tengáis dominado ya intentáis darle a esa nota un poquito más fuerte. Y muy importante hacer caso a los números que os he puesto, ¿vale? En la partitura. Entonces, la mano izquierda va a trabajar con este Mi. Fijaros, la mano derecha está aquí, ¿vale? A la altura, esto es el Do central, ¿vale? A esta altura y Do, Do nos iríamos a este Mi. Aquí está la nota que va a tocar la izquierda, ¿vale? Vamos a ver del compás 9 al 17, que es prácticamente toda la segunda hoja. Y la izquierda solo hará este Mi, por lo cual de izquierda no hay mucho que estudiar, ¿vale? Luego veremos en qué momento se interviene. Vamos con derecha, que es lo importante. Venga, pues os voy diciendo el nombre de las notas. Vosotros si queréis os las podéis ir apuntando, ¿vale? Para que sea luego más sencilla la lectura. Y empezamos con el Sol con el 4 y vamos a hacer lo mismo de arriba. Sol, Si, Mi. Mi, Si, Mi. La, Si, Mi. Fa, Sostenido, Si, Mi. Sol, Si, Mi. Y el Sol, Si, Mi aquí se hace 4 veces. Compás 11. Sol, Si, Mi. Mi, Si, Mi. La, Si, Mi. Fa, Sostenido, Si, Mi. Y Si, Si, Mi. Que se hace 4 veces. Compás 13. Sol, Si, Mi. Mi, Si, Mi. La, Si, Mi. Fa, Sostenido, Si, Mi. Y Sol, Si, Mi. Este tercer sistema es exactamente igual que el primero, ¿eh? De esta segunda hoja. Nos vamos al compás. 15. La, Sostenido, Si, Mi. La, Natural, Si, Mi. Sol, Si, Mi. Mi, Si, Re. Con el 2, que os lo he puesto. Y Mi, Si, Mi. 4 veces. Compás 17. Mi, Si, Mi 3 veces. Un Mi largo. Y Mi, Si, con 1, 3, ¿vale? A partir de estos puntos de repetición que tenemos en el compás 18 empieza otra parte que la veremos ahora. Esta derecha, ¿vale? Del compás 9 al 17, ¿cómo queda? Un poquito más rápido y haciendo los acentos, ¿vale? El pedal lo vamos a cambiar al pasar de un sistema a otro en esta hoja, ¿bien? Venga, pues vamos a por ello. Del 9 al 17, velocidad final, con acentos, solo derecha. Vale, eso sería la derecha, ya un poquito más rápido con los acentos. ¿Cuándo entra la izquierda? La izquierda entra al principio de cada sistema, ¿vale? Fijaros. Ahora. 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 Eso sería la izquierda, entra al principio de cada sistema. Como veis, la mano izquierda tiene esas redondas con puntillos ligadas, que son ligaduras de unión o prolongación, que lo que hacen es sumar las dos figuras. No se pulsan las dos, se pulsa únicamente una vez y se mantiene pulsado los dos compases enteros en la nota pegada, ¿vale? Os podéis ayudar del pedal. Venga, pues vamos a ver otra parte, que sería del 18 al 21, que esta parte, como veréis, está metida entre puntos de repetición. Es decir, que del 18 al 21 se hace dos veces. ¿Qué es lo que va a hacer la izquierda, vale? La izquierda hemos estado tocando este mi, y ahora lo que le toca hacer es mi-si-mi-si, ¿vale? Con 5-2-1-2, ¿eh? Vamos a ir en toda esta parte, mi-si-mi-si, saltamos a la, la-mi-la-mi, otra vez la-mi-la-mi, y volvemos a mi-si-mi-si. O sea, son solamente dos patrones, ¿vale? Mano derecha. Nos cogemos en las dos últimas corchas del 17, que eran mi-si con 1-3, ¿vale? Y vamos muy despacito a ver lo que hacemos. Compás 18, re-mi-si, y se hace cuatro veces. Re-mi-si, 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 ¿vale? Ahora, do sostenido-mi-la, compás 19. Cuatro veces. Compás 20, do natural-mi-la. Cuatro veces. Compás 21, si-mi-la. ¿Vale? Tres veces. Y la última, si-mi-si. ¿Vale? Sí, he puesto un 3 ahí en ese si para que no se os escape, que es el único que no es si-mi-la de este compás. Es si-mi-si el último, ¿vale? Un poquito más rápido, del 18 al 21, mano derecha con pedal, ¿vale? El pedal aquí en esta parte lo vamos a cambiar al inicio de cada compás. Ya sabéis que limpiar el pedal es siempre lo tengo pulsado, y limpiar es, levantar y seguir pulsándolo, ¿vale? Es como dejar las armonías atrás, limpiamos para que toda la armonía del compás anterior se limpie, y coger una armonía nueva. Venga, pues mano derecha, vamos a por ello, del 18 al 21. Y acordaros que se repite. Vale, esta sería esta parte. Ahora, ¿cómo vamos a ir encajando izquierda, vale? La izquierda tiene negras con puntillo, al estar en un compás de 12 por 8, cada negra con puntillo se pulsa en la primera de cada tres corcheas de derecha, ¿vale? Lo voy a hacer a cámara lenta, fijaros, compás 18, 1, 2, 3, ahora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 21, volvemos a mi abajo. Y si, mi, si, y acordaros que repetiríamos, volveríamos otra vez al compás 18, ¿vale? Lo voy a hacer ahora un poquito más rápido. Venga, pues vamos a ir a por el siguiente fragmento. Mano izquierda, vamos a hacer una cosa muy parecida a lo anterior porque seguimos haciendo los dos mismos patrones. En el compás 22 tenemos la mi, la mi, en el 23, en el 24 y en el 25 lo mismo, la mi, la mi, ¿vale? Cuando lleguemos al 26 volvemos a hacer el patrón desde mi, 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 si, y lo vamos a hacer en el 26 y en el 27. O sea, son dos patrones que ya no sabemos de la parte anterior. Ahora, la derecha, ¿vale? Empezamos aquí con un salto un poco incómodo pero es la única manera de poder colocar la mano, ¿vale? En el compás 21 lo último que hicimos era el si, mi, si. Y ahora la, que lo soltáis rápido, ¿vale? Porque le damos con el dos, si, la, que es la primera nota del compás 22, y saltamos al do, ¿vale? La y ya, do, mi, la. La, do, mi, la, do, mi, ¿vale? Compás 23, lo mismo pero con el do sostenido. La, do sostenido, mi, cuatro veces, la, do sostenido, mi, cuatro veces. Compás 24, fijaros, ¿eh? Que este es muy diferente al resto. Sol, do natural, mi, fa sostenido, do, mi, mi, do, mi, un re largo. Y ahora fa sostenido, la, do, fa sostenido, la, do, fa sostenido. Y compás 26, sol, si, mi, y ahora hacemos mi, si, mi, hasta el final del compás 27. Mi, si, mi, ¿vale? Con dos, uno, dos. Bien, ¿cómo encaja aquí izquierda, vale? La izquierda va a ir exactamente como hemos visto en la parte anterior, cada tres corcheas, ¿vale? Lo hago despacito desde el compás 22. Dos, dos. Bien. Bien. vamos a ver del 28 hasta el final. La mano derecha ya nos la sabemos porque es el estribillo, ¿vale? Voy a hacerlo del 28 al final. Es el estribillo, lo hicimos ya arriba. Los acentos, ¿eh? Fijaros. Fuerte, 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 fuerte. Ese es como acaba con el mi-si-mi-mi-si-mi-mi. Bien. Mano izquierda, los mismos patrones de antes. El mi-si-mi-si, que ya nos lo conocemos durante toda la parte final. No nos movemos, ¿vale? Si cogéis esta distancia no tenéis ni que miraros la mano, lo podéis hacer con los ojos cerrados. ¿Cómo queda esta parte final con las dos? Fijaros. Y aquí podemos ir frenazo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Ya habéis visto, no es muy compleja, pero sí que requiere un poquito de tiempo de trabajo porque es larga y eso que la he simplificado todo lo que he podido. Así que espero que lo disfrutéis. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y estaré encantada de ayudaros. Y si os ha gustado, me dejáis un corazoncito en el vídeo. Suscribiros al canal también me ayuda mucho. Y os dejo también la página web para que podáis visitarla, que es donde tengo todas las clases grabadas, ordenadas y también otros tutoriales de todos los estilos, también ordenados por niveles. Así que bueno, que lo disfrutéis y nos vemos en otra clase o en otro tutorial. Adiós.